Se está agregando, buenísimo. Hola, Luisa. Hola, Cleo. ¿Cómo estás? Un gusto hablar con vos directamente. Bueno, vamos a ver qué sale, Luisa. Bueno, Luisa, antes que nada, gracias, te comento. Yo no sé si se hace contacto. Siempre digo lo mismo porque no sé si se hace contacto. Te soy sincera. Sí, ya sé, no hay problema. Este grupo es, lo que vamos a pedir es por lo que es la temática por hijo o hija. Ah, sí, justamente tengo. No sabía de qué era. Vi el... No, no, no. Estando en el grupo este es por lo que es. Sí, sí. Podría presentarse a alguien. Mira, particularmente podría ser que no sea contacto, podrían contarnos situaciones, eventos, recuerdos, cosas que uno sabe, recuerda, conoce y no. Así que yo voy a agradecer tu tiempo y vamos a ver qué ocurre. Si no, hay contacto. Porque no es el momento. Sí, pasa muchas veces. Bueno, ¿cómo se llama tu hijo, por favor? Solo el nombre. Sebastián. Bueno, Luisa, vamos a ver qué ocurre y gracias de corazón. ¿Sí? No, gracias a vos, Leo. No, no. Gracias a Dios. Yo lo cumplo con órdenes. Mira que nublé en la che. Qué bueno. Si Dios los traiga con ángeles y los lleve con ángeles y que traiga los mensajes de todos estos benditos seres y que se retiren en luz. Bueno, hoy lo que siento es el nene grandote, mo, mo, pero era así, dice, mo, 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 ¿qué querés? Es como que, dice, yo sabía, a mi mamá le gustaba mucho esto que yo agarré este gol, pero es como, es un nene, no es para que me diga la edad, pero es un nene grande, siento a alguien grande, 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 que encima no tiene picardía, no tiene maldad y encima no parece la edad que tiene, es como una bestia. Y siento acá que él me dice. Encima, obviamente que la remera que él tenía y estas cosas no era acorde a su edad, era como que había que comprarle más grande. Y aparte tenía esto de no abrigarse, él tenía como calor siempre. Él siempre era acalorado. Acalorado, acalorado, acalorado. Bien. Y esto de ser acalorado era como que... No tenía problema, salí como... Ay, como un frío, viste, como para salir al patio, medio con el pelo mojado, medio así como... No tenía problema, dice, yo no tenía problema. Decirle a mamá que yo la contemplo, porque ella se sienta como en un silloncito, me dice, y se queda mucho tiempo ahí meditando. Y se queda mucho tiempo así. Yo estoy ahí, por eso te lo digo, por eso sabe que estoy ahí, por eso siente que la piel se le pone como... Así que se le eriza. Ahí estoy yo, mamá. Y hay como una especie de soledad en la casa, como a las nueve, es como mucho silencio, dice él. Yo te veo, mamá, por eso te lo digo. Vos hace tiempo que querías saber si yo te acompaño, así que... Y siempre lo voy a hacer. Él comenta que hay como un par de zapatillas que usó demasiado poco tiempo, como muy nuevitas, que tenía y que no las pudo usar. Mamá, querés tenerlas de recuerdo, tenélas, porque tu corazón es muy grande y si querés podés darlas. Yo no las necesito. Lo que necesito es que entiendas que yo, cuando vos te sentás ahí y como casi en penumbras, que pensás que estoy ahí, ahí estoy yo. Eso quiero que sepas. Y que... ¿Es él a mi mamá? ¡Wow! Que se escuche un temita de Sandro, dice. Vos decíle que a ella le gusta. Ahí yo también lo amo a Sandro. Un día te voy a contar, ahora después cuando termino te comento una experiencia que tuve contando. Y... Decile que la amo. ¿Sí? Y que estoy muy bien. Como... Sería como un pariente que está en alguna religión, me muestra él. ¿Sabés? Como en alguna religión tipo afro-brasilera, algo así me muestra. Que hay... Y no sé quién puede ser, porque... Tené en cuenta, porque a veces pasa eso que después uno se entera, ¿sí? Porque vi poncho, le saco. Sí. Ok. A él tenía que comprarle todo grande. Es como que... La fruta, como sandía, melón, todo tenía que ser grande, dije. Porque a él dice que le gustaba mucho. ¿Sabés qué? Yo solamente quería que esté esto acá, para decirle a mi mamá que yo lo observo. Por eso se siente observada. Pero ¿sabés por qué? Porque veo que no está descansando mucho últimamente. Y encima los pies se duelen mucho. Entonces necesito decirle a mi mamá que camine más. Eso es lo que quiero que sepa. Mamá, te amo. Y cuando te sientes de nuevo, sentir que él está ahí. Está enfrente tuyo. ¿Sabés? Por eso lo dice. ¿Quieres decirte que te ama? No, no, no. No. Es la gente. Yo lo único que hago es lo que ellos quieren. Y quiere decirte que te ama. Gracias. Él sabe que yo también. Te amo. No sé por qué. Muestra un número, pero parece que hubiese estado pegado. Un 6. Ay, sí, Dios. 6, 6, 6, 6. ¿Qué es esto? El 6 de marzo. Él cumplió sus 29 años. El 6 de abril falleció y el 6 de mayo fue mi cumpleaños. Ese 6 es una cosa que siempre me persigue y cada 6 es fuerte. Él lo dio para que sepas que está ahí. Quiere decirte que te ama. Y seguí con los rituales que tengas que hacer. A un hijo, a una madre no se le puede negar nada. La persona que te venga a decir. No, no, tu hijo, mira, yo te voy a contar, mira, ¿dónde estoy yo? Yo estoy en mi cuarto. Ten el ritual que quieras con tu hijo. Sí, yo no me da vergüenza.